Hola, soy el doctor biólogo Iván Columbus, jefe del departamento científico de Fusion. Ahora es momento de que hablemos de desintoxicación. Seguramente en casa cuentas con un sistema municipal de recojo de desechos, el cual mantiene tu casa fresca, saludable, segura, porque todos los desechos que se producen a lo largo del día son retirados en algún momento. ¿Qué pasaría si este sistema de recojo de desechos fallara? ¿Qué pasaría si estos desechos se quedaran acumulados en casa un día, tres días, una semana, un mes o un año? Seguramente estás pensando ya en un ambiente totalmente insalubre. Reflexiona ahora sobre lo que pasa en tu organismo, pues tu organismo sigue la misma lógica. Diariamente deberíamos eliminar todos los desechos de los que consumimos o comemos y no utilizamos. Eso debería ser eliminado dinámicamente en nuestro organismo, pero lamentablemente eso no sucede. Y cuando no sucede, los desechos están acumulados en nuestro organismo por meses y por años. Piensa en este hecho. El intestino humano puede acumular hasta 15 kilogramos de materia fecal rezagada. Y eso no es lo peor. Lo peor es que esta materia fecal rezagada puede producir una autointoxicación que consiste en que muchas de estas sustancias potencialmente tóxicas pueden regresar del intestino hacia la sangre y a través de la sangre llegar a tus células y a tus órganos contaminándonos. Ante este panorama tan riesgoso para tu salud, Fusion tiene las respuestas a través de sus extraordinarios productos. Tenemos productos que te brindan los factores herbales necesarios para lograr un ritmo adecuado de evacuaciones intestinales. También tenemos productos que son excelentes fuentes de fibra prebiótica que mejoran el estado de tu suero intestinal por un lado y por otro, acompañados de las cantidades apropiadas de agua, logran que tu organismo expulse las materias de manera dinámica a lo largo del día. Y en tercer lugar, tenemos productos herbales que te brindan la capacidad de eliminar de tu sangre todos aquellos metales pesados que hemos acumulado a lo largo del tiempo, ya sea por la respiración u otras fuentes, logrando así una depuración integral de tu organismo.